Este 18 de febrero, los transportistas de carga pesada del norte del país acatarán una huelga indefinida para protestar por los cobros excesivos en el peaje, el incremento en el precio de los combustibles y el mal estado de las carreteras. Este acuerdo fue tomado el pasado 25 de enero en la Asamblea convocada por la Unión Regional de Transportistas y su acatamiento será total. Hace un año nos atendió el ministro Trujillo desde abril y no nos ha dado solución, más que nos hizo una mesa de trabajo para dialogar con ellos y ese diálogo es cero. Hasta ahorita no tenemos ningún resultado sobre los puntos que hemos pedido, impuesto al selectivo, peajes, problema de petróleo y bueno, hemos decidido hacerse paro porque el petróleo realmente en estos dos meses ha subido inmensamente. En el país existen 77 peajes, de los cuales 54 han sido concesionados y sus actuales administradores han ido incrementando gradualmente las tarifas. Sí queremos pagar peajes, pero un peaje justo que debe ser, y al menos también un peaje justo y que nos den una buena calidad de servicio en las vías de comunicación. Esos peajes están mal, esos contratos están mal hechos, son producto de la corrupción, indebidamente están cobrando esos peajes. Los transportistas exigen el diálogo urgente con el ministro de Transportes y las autoridades del gobierno central. La Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada acoge a 180.000 camiones a nivel nacional. Hasta ahora, ocho regiones del norte del país han confirmado el acatamiento de esta huelga, a la que se sumarán las regiones del sur.